¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Vuelva! ¡Con el grupo de ideas! ¡Oy, sí, mami! Oye, chica, ¿por qué? ¿Por qué te invitas algo? Si la bonita se te ve con esa sensibilidad ¡Oye, chica, ¿por qué? ¿Por qué te invitas algo? Si la bonita se te ve con esa sensibilidad ¡Vuelva! ¡Oye, chica, ¿por qué? ¿Por qué te invitas algo? Si la bonita se te ve con esa sensibilidad ¡Oye, chica, ¿por qué? ¿Por qué te invitas algo? Si la bonita se te ve con esa sensibilidad ¡Vuelva! ¡¿Por qué te invitas algo? ¡Por qué te invitas algo? ¡Por qué te invitas algo?